Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado Y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera El recrudecimiento de la violencia en Guerrero Dejó este fin de semana Un saldo de 16 personas muertas Le tendremos toda la información Confirma el fiscal del estado Jorge Zuriel de los Santos Que los cadáveres encontrados en Chilpancingo En su mayoría Son familiares que fueron levantados El sábado en Tixla Son seis hombres Dos mujeres Todos son de Tixla Se espera la participación de más de 60 empresas Entre hoteles, restaurantes y más negocios En el Acapulcaso 2019 Informó José Luis Basilio Talavera Secretario de Turismo Municipal Yo creo que va a ser un evento muy bien organizado Y sentimos que va a ser muy productivo Que es a lo que van La diputada federal Avelina López Rodríguez Advierte Que en el caso de la corrupción en Capama No va a pasar nada Ya que es mediático Y es todo un teatro Es México No pasa nada Es en el país donde no pasa nada Por su parte La diputada local Mariana García Guillén Dijo que el dictamen del ASE por el caso Capama Es un signo De que estamos viviendo una nueva era de rendición de cuentas Y ya no se puede concebir escenarios de corrupción tan cínicos Que no se puede concebir escenarios de corrupción tan cínicos Designa el presidente Andrés Manuel López Obrador A Víctor Manuel Toledo Como nuevo titular de la Semarnap Hoy como todos los lunes Detendremos los deportes, los espectáculos Y el comentario Con David Abarca Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos al inicio de una semana más En este lunes 27, 27 de mayo Como es costumbre nuestra Como siempre Agradecerle a Dios y a usted El que nos acompañe Todos los días Al sintonizar el 89.7 FM Vida Desde luego Al vernos totalmente en vivo En el canal de Nuestro canal de YouTube También El que usted nos siga En la liga www.enfoqueinformativo.com Gracias a usted Gracias a usted y a usted que nos está viendo en Facebook Que somos un medio Que somos un medio atípico Que somos un medio atípico Diferente a los demás Porque nuestro compromiso Nuestro compromiso no es con los políticos O la clase política Nuestro compromiso Es con la sociedad de Guerrero Y en eso En eso va todo Vamos a irnos directamente Señoras y señores A la información estatal Enfoque estatal Guerrero Le puedo asegurar Que arrancar una semana Con información de violencia No es nada grato para nadie Sobre todo cuando se da Pues en Guerrero En nuestro estado Este fin de semana La verdad es que Hubo 16 muertos En el estado de Guerrero Ocho en Chilpancingo Varios aquí en Acapulco Otros dos más en Cihuatanejo Y apenas en la semana Que estábamos viviendo La anterior a esta Pues nos habían presumido De que nuestro estado de Guerrero En los índices de violencia A nivel nacional Iban totalmente a la baja Aunque esas estadísticas Pues obviamente las hacen los gobiernos Y no necesariamente el del estado Se lo aclaro Porque eso está fincado En estadísticas a nivel federal Pues a los que vivimos en Guerrero A los que vivimos en Guerrero Y en Acapulco Muy en especial Pues sabemos Que las cosas no son Tan de estadísticas Porque las seguimos viendo Y no quisiéramos que pasaran En ningún lado Ni para los buenos Ni para los malos Vamos simple y sencillamente Que no pasaran Para eso Las instituciones Se tienen que poner de acuerdo En trabajar juntas En buscar que obviamente Estos buenos policías Porque si hay buenos policías Tanto en los municipales Como en los estatales Como en los federales Como obviamente Los militares Y la marina Pues en ellos Fincar esa oportunidad Pero De repente Cuando ves imágenes Por ejemplo De la policía turística Este fin de semana Golpeándose en plena costera Miguel Alemán Con unos turistas ebrios Y sin poderlos Ni siquiera controlar Te das cuenta De la impreparada Que está nuestra policía Ojo con eso Y luego de repente Cuando te das cuenta Que uno de los muertos También Pues es una persona Que se dedicaba A la seguridad Pues dices ¿Qué está pasando? Y más allá De todo esto El que Pues el viernes pasado Que entrevisté al gobernador En este noticiero Totalmente en vivo Le preguntaba yo La Guardia Nacional Como para cuándo No pues Falta todavía Pero ya Debe de estar operando No sé qué esperan La verdad Para que esto ya trabaje Y trabaje en serio Pareciera que en este momento Los malos Controlan Guerrero Los malos Controlan México Los malos pueden Hacer y deshacer Y veíamos imágenes Inclusive De Michoacán En donde unos Pues sí militares Son desarmados Son golpeados Son vejados Imagínense Los militares Vamos digamos De las instituciones De más y de mayor Credibilidad Que están para cuidar A los mexicanos Siendo vejados Por policías comunitarios Entre comillas Entonces ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta ¿Qué está pasando? Porque si preguntamos A los políticos Nos van a decir Que al contrario Esto va a la baja Pero la realidad Es que Esta camioneta Con Pues muertos Allá en Chilpancingo En el lugar Donde lo dejaron A la hora Que lo dejaron Pues es un reto A las instituciones Es una realidad Es un reto Es un reto Es como decir Aquí mandamos Nosotros Y pareciera Que no estamos lejos Porque hasta Del mismo gobierno federal Todo va muy lento Muy tardado Todo 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 Entiendo Lo que tenga que hacer López Obrador Pero pareciera Que está más encaminado En seguir Como en campaña Diciendo Yo soy el que los voy a salvar Confíen en mí Pero Los mexicanos Sí Los mexicanos Ya queremos resultados En todo Porque ni la gasolina Ha bajado Ni la canasta Básica Ha bajado Al contrario Todo va en aumento Y los pobres Cada día son más pobres Y pues Los empresarios No lo están viendo Nada sencilla Ni nada fácil Con este nuevo gobierno federal Vamos Ni siquiera Los gobernantes De cualquier punto De la república mexicana Con estos nuevos esquemas Que está implantando Andrés Manuel Pues ya ni siquiera Pueden implementar Las cosas como antes Con esa tranquilidad O con esa rapidez Que requiere Estamos ya Nada de que llueva Y ni siquiera El fertilizante En Guerrero Se ha Pues sí Repartido O sea Algo se está dejando De hacer Bien Desde luego Y aunque Y aunque se hagan Esfuerzos Para la sociedad De Guerrero No se ven reflejados Esa es una realidad Voy a ir a la capital Del estado Con mi compañero Juan José Romero Quien le tiene a usted Pues parte De este reclucimiento De violencia Que se vivió Este fin de semana Las explicaciones Que da el propio fiscal De Guerrero En fin Vamos directamente A Chilpancingo Juan José Romero Que gusto saludarte Hola que tal Héctor Auditorio Enfoque Informativo Muy buenas tardes Pues efectivamente Este fin de semana Fue Pues de bastante Bastante violencia Cuyo saldo Fue de al menos Dieciséis personas Asesinadas En diferentes Hechos Tan solo En Chilpancingo Fueron encontrados Este fin de semana Ocho cadáveres De igual número De personas Seis de ellos Pertenecen a Varones Dos de ellas mujeres Todos con huellas De tortura Dos más Fueron En el puerto De Ciguatanejo En donde pues Asesinaron A una pareja Y seis Personas más Fueron asesinadas En el puerto De Acapulco Comentarte que en el caso De los ocho cuerpos Encontrados Aquí en Chilpancingo El fiscal general Del estado Jorge Surial De los Santos Pues confirmó Que desde el sábado Estas personas Habrían sido Levantadas En la ciudad De Tixclap Y que prácticamente Todas ellas Pertenecían A una misma familia Si te parece Escuchemos parte De lo que comentó En este sentido El fiscal general Del estado Bueno Fueron ocho personas Como lo dimos a conocer Ayer Son seis hombres Dos mujeres Todos son de Tixla Son de Tixla Hay una sola persona Me parece que es De Chilpancingo Fueron entregados En este momento A sus familiares La camioneta Tiene reporte de robo Desde diciembre Del 2018 En Chilapa Y bueno Fueron levantados El día sábado Estas personas Parte de la pugna Entre los dos grupos Señor Que operan en Chilapa Si por supuesto Sabemos el conflicto Que hay en esa zona Y estamos Investigando Esa parte Uno era estudiante De la normal Biburi Biburi Tienen indicios De eso Perdón Uno era estudiante De la normal Biburi De Chilpancingo Apenas están siendo Entregados En este momento Vamos a Están siendo Identificados Se están entregando Pero todos Son De Tixla Perdón Están haciéndose Las entrevistas En este momento Pues ahí tienes Parte de lo que comentó El fiscal general Del estado Quien agregó Que precisamente Por la situación Que priva En la capital Aún no se ha podido Determinar Pues si efectivamente Alguno de ellos Era estudiante O y otro más Era trabajador De la normal Rural De Ayotzinapa Debido pues a que En el transcurso De este día Están siendo entregados Precisamente los cuerpos A sus familiares Que llegaron A las instalaciones Del CEMEFO A reclamar Pues los restos De sus seres queridos Héctor La información Juan José Hoy tengo entendido Que el gobernador Entregó aulas Ahí en la Secundaria Raimundo Abarca Larcón Sobre este tema No ha comentado nada El gobernador El gobernador Ofreció unos minutos A los medios de comunicación No obstante Dijo que sería El fiscal precisamente Quien diera detalles Este caso Para no entorpecer Ninguna de las investigaciones Y sobre todo Pues no dar opiniones A priori Sin conocer A detalle el caso Muy bien Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Desde la capital Del estado Le vuelvo a repetir Porque en esas En esas estamos Aquí mismo en Acapulco Pues cuerpos Con bolsas tiradas En las avenidas Este De verdad Escalofriante Lo que se vive En el tema De la violencia En Guerrero Y apenas Y apenas Apenas le vuelvo a repetir Supuestamente En los índices De violencia Nuestro estado Va a la baja Ya no es el número uno Pero Cuando tú ves esto Cuando tú escuchas esto Cuando te das cuenta De lo que pasa Te preguntas ¿Le creemos A esas Estadísticas? ¿O son simple Y sencillamente Para Pues obviamente Tranquilizar a la sociedad? Que con esto No veo como La puedas tranquilizar Así de simple Vámonos A un corte comercial No se vaya Regresamos con más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras Redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Para que acas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 65 9730 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti La correduría Pública Número 6 Te ofrece El 50% De descuento En todos los servicios En materia mercantil Comercial Y de negocios Damos Fe Pública Elaboramos Avalúos fiscales Y comerciales Te esperamos En la Avenida Coutemoc Número 146 Plaza Coutemoc Interior 104 O comunícate Al 484 8926 WhatsApp 7442 1899 37 La correduría La correduría pública Número 6 La mejor opción De confianza En Acapulco Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Esmerari Estrada Estrada y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente soy Profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Le agradezco Y no tiene usted idea Cuánto De verdad El que permanezca En estos micrófonos Vamos a retomar Porque los días pasan Y desde que se dio a conocer La supuesta Definición Que daba la ACE Sobre la corrupción En la Acapama Pues al parecer Todo fue mediático Porque ya no se ha dicho Absolutamente nada No he tenido la oportunidad De contar Cuántos días hábiles Han transcurrido Pero se supone Que después de ese anuncio Eran cinco días hábiles Después tres días más Y conclusión El tiempo corriendo Y de la Acapama Ya no se dice De los corruptos Si están regresando No el billete Que se robaron Y en esas estamos aquí En Acapulco Con esa paramunicipal Que todavía le vuelvo a repetir Pase lo que pase Venga lo que venga Pues no da el servicio Como debiera Para los acapulqueños Los de esta actual administración Pues dicen Que no hay dinero Para pagarle la luz Que es impagable Esta deuda Histórica Ahí si le pongo La palabra histórica Porque Pues se dedicaron A saquear Para robar En vez de Pues obviamente Componer O cambiar Lo que se tiene que hacer En la Acapama Le voy a tener Dos vertientes Porque quiero Que usted analice Y usted quédese Con la que usted guste Por un lado La declaración Que hace La diputada federal Avelina López Rodríguez Ella Se va Duro Y a la cabeza Dice ¿Para qué soñamos? Esto es México La corrupción Todo es un teatro No va a haber castigo Para nadie O sea Solamente es mediático Y lo sacan Porque quieren desviar La atención Pero al final El camino Los corruptazos De la Acapama Ni van a regresar El billete Ni los van a meter A la cárcel Y les vale gorro Estar inhabilitados O no Porque al final Pues ya están disfrutando De su lana ¿Qué les importa Que los inhabiliten Hombre Con lo que se robaron Tienen para dar Y regalar Y vivir Pero perfectamente Aquí en México En el extranjero Donde se les ocurra Porque para eso Son ratas Y corruptos Así de simple Esa es la versión Que da Avelina López La otra versión Que le vamos a presentar Es la que da La diputada local Mariana García Guillén Que ella dice Bueno Este dictamen De la ACE Del caso Capama Es un signo De que se están viviendo Pues nuevos tiempos En rendición de cuentas Ya no se concibe En escenario Según ella De corrupción Que sean tan cínicos Híjole Bueno Pues este Hasta este A donde yo me quedé Claro El fin de semana Que vi por ahí Una foto Donde El Evodio Velázquez Incluso Se sacó Se sacó Una foto Con el Auditor Este Y así Poniendo con palabras Grandes Este Aquí estoy con el auditor Y dice que yo no debo nada Que estoy a todo dar O sea De esas estamos hablando Señoras y señores Cuando se habla De ya no concebir Escenarios Tan corruptos Y tan cínicos Pues este Sí Yo creo que sí Porque cinismo 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 Sigue viendo Y habiendo Y habiendo Y habiendo Arraudales Lamentablemente Imparable El tema De la corrupción En Guerrero Y con mucha más razón De estos que son Pues denunciados Y que de todos modos No les hacen Absolutamente Nada De nada Voy con mi compañero Nacho Hernández Le presenta primero La versión de Avelina López Analícela Después le va a presentar La versión de la diputada Mariana García Guillén También Analícela Y quédese Con la que usted guste Nacho Hernández Auditorio Buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes Primeramente Feliz lunes Y empiece de semana Y a chambearle pues Y bueno Hay que remontarnos A esta larga historia De Capama Y la corrupción Que se generó ahí Esta historia De impunidad Tiene rato ya Tocando la puerta Aquí en Acapulco Hay que recordar Que en la legislatura Pasada Ernesto Fidel González Compañero De partido De Votio Velázquez Del PRD Y presidente a su vez De la comisión De auditoría Del congreso local Siempre nos anunciaba Cada mes Ya viene el resultado Ya viene el dictamen Y así Terminó su legislatura Y nunca hubo Dictamen de la ACE Ahora Ya está aquí La El dictamen Con los datos Que ya hemos Informado oportunamente Y bueno Ya entrevistamos Esta mañana A la diputada federal Averina López Rodríguez Calculadora Como siempre Controversial La diputada federal Sacó su colmeño Político Para advertir Que no nos Hagamos bolas Que en el caso De la corrupción En Capama No va a pasar Nada Considera que el dictamen De la auditoría Superior del estado Es veramente mediático Es un teatro Pues ¿Dónde van a ir a agarrar La galeana De la ruta 2021? Una coalición Una coalición Entonces Que buscan Pues de alguna manera Sentar a Evodio Para que Pueda fraguarse Esa alianza Yo así lo veo Más que lo otro Que va a estar en la cárcel Es México No pasa nada Es en el país Donde no pasa nada Bueno también Ante todo Debo de corregir Un dato De la historia del Congreso No era Ernesto Fidel El diputado Sino Samuel Reséndiz Peñalosa El presidente De esta comisión Del caso Si me equivoqué De nombre Y bueno Lamenta la diputada Que la hace Si haya tardado En su dictamen Y determinación Y que ahora Solo nos queda ver El recoveco de la ley De que al final de cuentas De acuerdo con la constitución Se va a defender La gente involucrada Y tiene que defenderse Porque tienen que ser vencidos En juicio Es mediático eso Yo lo veo mediático Yo no veo Ni va a estar en la cárcel Debo odio Ni va a estar esto No es cierto Eso es mediático ¿Es un teatro esto? ¿Es un teatro? Sí, así se ve Y el tiempo Me va a dar la razón Revisen el tiempo ¿Dónde vas a ir A agarrar a Galeana Que está en el extranjero? ¿Dónde van a ir A agarrar a quién? No me digan Que sus propiedades Ya lo tienen a sus nombres ¿Qué va a decir embargar? Si bien es cierto El presidente del consejo Pero finalmente había Responsable ¿No? ¿Quién manejaba las finanzas? ¿Se bodio o había alguien? Uno de finanzas La legisladora de Morena También lamentó Que las cosas No se hagan Cuando deben hacerse Y aterrizó Diciendo que esta historia Terminará como siempre Una más de corrupción E impunidad No, yo creo que es El recoveco de la ley ¿No? Entonces Las cosas No se hacen En el momento Que tiene que ser Cuando uno ve Esas cosas Es show Hicieron revivir A alguien Políticamente Hay un evodio Para rato Sí, así se ve Yo así lo veo Desde la perspectiva Fuera de 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 apasionamiento Yo así lo veo Lo revivieron En resumen ¿En qué terminará Esta historia? En nada Es más de lo mismo El guerrero Donde todo pasa Donde Todo es todo Impunidad Corrupción Y impunidad Y bueno El dictamen De la autoridad Superior del Estado Por el caso Capama Es un signo De que estamos viviendo Una nueva era De rendición de cuentas Ya no se puede Concebir escenarios De corrupción Tan cínicos Esto lo hace Ver a la diputada Mariana García Guillén Bueno Yo creo que es Una acción afirmativa Que reivindica Un poco las causas Que hemos venido Manifestando Y hemos estado Defendiendo Que es No a la impunidad No al robo Mucho menos Al robo De recursos públicos Del pueblo Y que de alguna manera Estamos viviendo Una era distinta De transparencia De rendición de cuentas Y en el que No se puede concebir Escenarios De corrupción Tan cínicos Como Como lo está Manifestando Ahora la auditoría A través de De su dictamen ¿No? La joven legisladora Expuso que la hace Marca un referente De que hoy estamos Haciendo las cosas bien Y que se está actuando Contra los privilegios Y la corrupción Yo creo que son Insisto Acciones afirmativas Que nos ayudan A marcar un referente De que Tiene sentido Estar En 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 un gobierno Que está luchando Contra la corrupción Contra los corruptos Contra los privilegios Y que esto Marca un referente De que Estamos Haciendo las cosas bien Que estamos Escuchando el llamado Al propio presidente Y que estamos Dejando de vulnerar Los derechos De terceros Como es el caso De toda esa gente Que paga en tiempo Y forma sus impuestos Y que al final del día Esa lana se va Por la cloaca ¿No? En vez de volver A reinvertirla En vez de tener Mejores servicios La diputada local Por el distrito 4 De Acapulco Mariana García Indicó que antes Solo se habían estado Generando muchos Funcionarios ricos Que salían de las Administraciones Con muchos Con muchos Pero con muchos Billetes Solamente lo único Que hemos estado Generando son más Funcionarios ricos Millonarios Que salen de las Administraciones públicas Pues con muchos Billetes Creo que decirles Hasta aquí Marca un precedente Muy claro Invita al resto A hacer una reflexión Y a coadyuvar En una cuarta Transformación Que más allá De un partido De una bandera Pues es una causa Común Que es el abatimiento De este lastre Que hemos venido Arrastrando por tantas Generaciones Del nivel de corrupción De nuestros funcionarios De nuestros políticos De la gente Que lleva los hilos De este país Don Héctor Auditorio Si la hace Se pone las pilas Esta historia Pronto terminará Pues sí Pero ahí Le dejamos al auditorio Me quiero Nacho Hernández El que decida Por qué Pues su opinión Se queda O con cuál se queda ¿No? Con la de la diputada federal Que dice Esto es México No pasa nada Todo es mediático Y no va a haber Nadie en la cárcel Al contrario Ve como el resurgimiento De Evo De cómo se llama Del Evodio Del Evodio Pero bueno Le quiero decir esto Yo ahí no estoy de acuerdo Porque al final Pues Evodio Le haga por donde le haga Le dé por donde le dé Explique lo que explique Salga En entrevistas Fotos Y todo ese rollo Pues el acapulqueño Que es al final El que gobernó Pues en cuanto lo ven Inmediatamente dice Pues corrupción Esa es la neta Digo A lo mejor Ni siquiera va a pisar la cárcel Como dice Pero precisamente Por eso se amparó ¿Verdad? O sea Si no debiera nada Pues no tendría por qué Haberse amparado Tan simple como eso Pero inmediatamente Se amparó Y quien lo amparó Incluso fue El que era El fiscal El fiscal Anterior Al que tenemos Actualmente A Javier Olea Entonces Vamos ¿Qué le estoy dando a entender? Que a lo mejor Pues sí Pero así como resurgimiento Que digan Evodio va a ser el puente Para que las alianzas Entre el PRD El PRI No sé cuántos partidos Nombró Este Lo unjan Como lo máximo Uta pues Qué ejemplo ¿No? Con mucho respeto Para los que piensen así Y digo Yo no comparto esa idea Porque Tú oyes Evodio Velázquez Inmediatamente Tu mente va Al tema corrupción Y aunque él diga Que no Y que se saque la foto Con el auditor Y diga que el auditor Ya le dijo Que él no debe nada Que al contrario Este Pues es una blanca paloma No entiendo No entiendo La verdad Esta parte Si no Me quedo también Con la parte Que dice Mariana Donde dice Bueno Estamos combatiendo La corrupción No entiendo Cómo la estén combatiendo Porque todavía Hasta este momento Ningún corrupto De los muchos Que ha habido Ha pisado La cárcel Ni uno solo Entonces Estamos combatiendo ¿Cómo? Diciéndoles nada más A partir de ahora Está prohibido robar Pues a lo mejor Esa es su forma De ver El combate A la corrupción Pero lo que el pueblo Quiere Y por lo que el pueblo Llevó a López Obrador Precisamente A ser presidente De la república Es para que combatiera La corrupción Pero ya Y que se viera Pero pues no Que les diera impunidad Y dijera A ver En el nombre del padre De dijo El Espíritu Santo Yo los perdono Y sigan pecando Sigan siendo corruptos No va a pasar nada Pero a partir de hoy No quiero corrupción En este gobierno Eso ¿Quién se lo va a creer? Nadie Se ríen Se carcajean Los corruptos Hombre Se ríen En serio Entonces Ahí le dejo a usted Ciudadana y ciudadano Con cuál opinión se queda Con la de Avelina O con la de Mariana Pues ahí usted Encontrará una salida A este tema De la corrupción En Capama Que le repito Cinco días Supuestamente Para que regresaran Unos millones Y otros tres días más Para que Pues enfrentaran Lo que tengan que enfrentar Y al final Le vuelvo a repetir Del dictamen Que salió Es únicamente 2016 ¿Qué no se robaron En 2017? Dios mío ¿Qué no se robaron En 2017? O sea Por eso le digo a usted Ahí se la dejo de tarea Bueno Voy con Víctor Hugo Robles Mientras son peras Y manzanas La propia directora De ecología Guadalupe Rivas Reconoce Que la contaminación Que está generando Las infuncionales Plantas tratadoras Del puerto de Acapulco Que dependen De la Capama Pues no han aplicado Absolutamente Ni siquiera un estudio Sobre la contaminación Que están generando Y que esto Es gravísimo Víctor Hugo Robles Sí, gracias Víctor Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo De acuerdo con el reportaje Que hicimos en enfoque informativo Que está generando Que está generando Cada vez más No cuentas no cuentan No cuentan con equipo No cuentan con el reportaje 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 O sea, se está buscando pues que este Acapulcaso 2019 sea todo un éxito, hoy lo declara el propio José Luis Basilio Talavera, secretario de Turismo Municipal, y también le quiero aclarar a usted que leí por ahí pues un Twitter que daba a conocer Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, donde se vanoglareaba y decía, Acapulco como en sus mejores épocas, a reventar. Híjole, qué bonito es hacer declaraciones estúpidas, perdóneme usted, pero ¿a reventar de qué? O sea, con todo respeto, no puede ser, o sea, por eso le digo, hay que ser aterrizados. Si tenemos problemas, los problemas no se solucionan mintiéndole a la gente, sino atacándolos. Hablemos bien de Acapulco, pero hablemos con realidades. Entonces, a ver, esta es la problemática que estamos enfrentando, entonces entrémosle por aquí, porque si nomás te vas a poder decir que qué bonito el color, que qué bonito el azul de la playa, que qué bonito oleaje, que qué bonito que nos cubren las sombrillas, que qué bonito, digo, con mucho respeto, pues eso es lo bonito. Eso, no que nos cubren las sombrillas, eso me lo, se lo inventé yo a usted, pero que, porque si las cobran y caras, pero realmente, no, hay que hablar bien de Acapulco, pero ver cómo lo vamos a solucionar. Mire, lleno de autobuses, Acapulco, qué bueno, pero le vuelvo a repetir, eso no quiere decir que nos conformemos con el turismo social, bienvenido el turismo que sea, pero siempre y cuando venga, pues obviamente a dejar divisas en serio, y que no sean unos cuantos los que se lleven estas divisas, como lamentablemente sucede ya cada fin de semana, donde ve usted autobuses y autobuses y autobuses que se estacionan y que los hoteleros bajan sus tarifas y que, pues es la forma en que subsisten, y si no, y el que el secretario de turismo a nivel federal, Diego Torruco, Acapulco, como en sus mejores tiempos, pues entonces no sabe ni de lo que está hablando, porque los mejores tiempos son los cincuenta, los sesentas, y hasta un poco de los setentas, y hasta ahí, porque de ahí para allá, viene la debacle de Acapulco. Voy pues con Eduardo Salgado. Eduardo. Hola, don Héctor, buenas tardes, y buenas tardes a todo el editor de Enfoque Informativo, bonito inicio y nublado, fin de inicio de semana. Bueno, estamos esta mañana, platicamos con el secretario de turismo municipal, José Luis Basilio Talavera, quien habló acerca de que, pues serán más, poco más de sesenta, las empresas que estarán participando en el Acapulcaso dos mil diecinueve, al llegarse a cabo en el mes de junio. Dijo que, pues, son entre hoteles, restaurantes, y diversas empresas, pues que estarán participando en este evento, que se llevará a cabo en en Puebla, en Guadalajara, y en la Ciudad de México. Escuchemos parte de lo que comentó. Bueno, te puedo decir que rebasa los sesenta empresas, ¿no? Son hoteleros de todas las zonas, del Acapulco tradicional, del Acapulco dorado, y de pie de la cuesta, etcétera. Yo creo que va a ser un evento muy bien organizado. Ahí está lo que comentó José Luis Basilio Talavera, quien señala también que, pues, con esto es con la fin de captar, o de ir acaparando lo que son las reservaciones, también y jalando lo que son progresos, pues, congresos para el puerto de Acapulco. Y luego afirmó el secretario de turismo que, pues, poco a poco Acapulco se va reposicionando a los tiempos de antes. Y sentimos que va a ser muy productivo, que es a lo que van a ofertar paquetes para las diferentes temporadas, por ejemplo, verano, que ya viene muy cercana, inclusive hasta para invierno, o para eventos como congresos y convenciones. Yo creo que hay confianza. Sí, hay confianza, digo, Acapulco se está viendo, ¿no?, los fines de semana, la ocupación hotelera que tenemos va en aumento, cada vez hay más congresos, más comisiones y eventos deportivos. A ello le agregó que, pues, van a continuar las capacitaciones por parte del gobierno federal a, pues, arrestadores de servicios turísticos. Dice que en esta semana, pues, se capacitaron a 400 turisteros y que será en el mes de junio donde vengan más capacitaciones. También, otro de los programas, ya iniciamos con las jornadas de capacitación. Ya esta semana que terminó tuvimos cuatro días de jornada, ¿sí? Y vamos a continuar todavía en junio con más capacitación para los prestadores de servicios turísticos. Estamos yendo a pie de la cuesta. Vamos a estar en Bonfil, en Barravieja, donde nos soliciten. Y quienes quieran sumarse a esta jornada de capacitación. No necesito de auditorio, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Eduardo Salgado, vamos directamente al comentario de los días lunes. La voz, la voz usted ya la conoce. De David Abarca. El comentario de hoy. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes, estimado auditorio de Enfoque Informativo. Se habla mucho del relanzamiento del turismo en Acapulco por parte del gobierno de Guerrero. Inclusive una asociación de hoteleros le dio hace pocos días un reconocimiento al gobernador por tan loable labor en pro del turismo y también por haber logrado uno de los primeros lugares por ser el mejor pabellón durante el pasado evento que se realizó en España llamado FITUR. Por favor, ya dejemos de simulaciones y mentiras. Ya no se puede engañar tan fácilmente cuando viene otra realidad. La pregunta obligada es, ¿cuál relanzamiento? ¿Dónde está el turismo internacional? ¿Dónde están los vuelos que llegan del extranjero? Porque hasta donde yo sé, únicamente tenemos uno. ¿De qué sirve ganar el primer lugar por ser uno de los mejores stands si no se logra el objetivo deseado que es traer más turismo internacional a ese destino de playa? Así que no nos quieran dorar la píldora que Acapulco recuperó el turismo. Con todo respeto para el gobernador, pero ahorita no son tiempos de festejar, de decir que estamos bien porque turismo de fin de semana por lo regular siempre hay, con promoción o sin ella. Lo que tenemos y debemos hacer es, primero, conformar nuestro Consejo de Promoción Turística del Estado, que eso ya está mandatado por la ley. Ya Quintana Roo y Baja California Sur lo tienen, y nosotros, ¿para cuándo? Y ahora sí, una vez conformado este Consejo, hacer un verdadero plan estratégico de promoción y marketing, donde con el mucho o poco recurso que se recauda a través del 3% del impuesto al hospedaje, se trabaje para lograr una mejor promoción en la recuperación de nuevos vuelos, más cruceros y turismo de alto poder adquisitivo. Debemos de ser más creativos e inteligentes con el manejo del recurso económico, ya que no contaremos con el apoyo de la Federación en cuestión de promoción. Bueno, señores, tenemos mucho trabajo por hacer, ya que se nos avecinan más tiempos difíciles, porque con los problemas de inseguridad que están viviendo en Cancún, Playa del Carmen, Rivera Maya, allá en el estado de Quintana Roo, y por haber tenido una temporada mala y baja ocupación de turismo internacional, ahora ellos estarán haciendo una promoción agresiva para poder captar el mayor volumen de turismo doméstico, con tarifas muy bajas, incluyendo avión y hotel, y así poder competir con Acapulco, con este turismo de bajo poder adquisitivo que ya nos habíamos acostumbrado a tener, y ahora también lo podemos perder. Ellos no se están durmiendo en sus laureles, están trabajando para seguir manteniendo sus porcentajes de ocupación, que son aproximadamente cinco noches, cuando nosotros únicamente es de dos noches por estancia. Así que dejemos los protagonismos y los reconocimientos para mejores ocasiones, y ponemos a trabajar todos unidos por un solo común denominador, que es Acapulco. Ese fue mi comentario, les habló David Abarca, buenas tardes, buen provecho, y hasta la próxima, si Dios lo permite. Bueno, pues ahí está el comentario de David Abarca, atinadísimo, experto en turismo. Vámonos a un corte, regresamos con más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio, llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Jaime. Actualmente me desempeño como directora general del Colegio Humano Amiga de Acapulco. La verdad es que agradezco mucho la formación profesional de tan alto nivel que me brindó la Universidad Americana. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque Informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. No tiene usted idea, de verdad, que le agradezco que se haya quedado, porque pues aparte de que se va a divertir y la va a pasar bien, pues se va a enterar de lo mejor de lo mejor de los espectáculos, de lo mejor de lo mejor de los deportes, y bueno, pues lo que se acumule de aquí a lo que resta de noticias en Enfoque Informativo. Ya casi también arrancan las lluvias, nos dicen que probablemente llueva ya el miércoles, una cosa así. O sea, hay que ya estar pendientes. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando Protección Civil te anuncia, ¡hoy va a llover! Saca tu paraguas y no va a llover, va a haber sol. Pero cuando no te anuncia es cuando llueve. Mi querido Hansel, ¿cómo estás? Eduardo, buenas tardes. Pues esperamos que llueva, ¿no? Hace mucho calor. Está duro el calor, ¿eh? Pero bueno, este fin de semana anduvimos desmovidos, subimos dos eventos importantes, sobre todo por la difusión que se le da al Puerto Acapulco en redes. El primero de ellos estuvimos en el Festival de las Payas, que habíamos platicado, que se pone bastante bueno ahí en la costera. Y fíjate que... ¿En la costera? Bueno, un hotel de la costera. Ah, ok, ok. Se pone bastante bueno. En la playa, ¿no? Por cierto. En la playa, en la orilla de playa. Sí, es correcto. Fueron alrededor de veinticinco paellas, todas diferentes, con ingredientes diferentes, negra, vegetariana. Bueno, realmente, este, la cantidad de... ¿Y quién las hace? ¿Las hacen ellos mismos? Ellos mismos. O sea, tú puedes decir, a ver, enfoque informativo va a ser una. Ok. Entonces, tú dices, te preguntan, ¿qué quieres? ¿Con qué ingredientes? Tú pides los ingredientes y te los dan. Entonces, tú llegas temprano, con la gente que te va a ayudar, y la hacen. Y se llama paella enfoque informativo. La otra ya la tengo, voy a llevar ahí al chef número uno que tengo, don David Abarca. Mauricio Legarreta, este, es tradicional, hace, hace una, muchos años sigue naciendo con su papá, una, una, este, una... Sí, lo vi en las fotos, ¿eh? También Taja hizo, tuvo un equipo, este, Javier Taja. ¿Y cómo se llamó su paella? Esa sí, no, no, obra pública, yo creo, no, 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 es cierto. ¿Quién sabe? No, no se raja. No me olige. No, porque fue, este, ¿cómo se llama? Javier. Ah, Javier, Javier, Javier. Ah, Javier, Javier, Javier. Sí. Bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, sí, Andrés García ahí ayudó en una. Pero bueno, lo interesante es que realmente te das cuenta de que la gente... Sí, estuvo Andrés García que festeó su cumpleaños una noche antes, ahí en el cóctel, el mero día también le hicieron un pastelito, estuvo Mario Pintor, lo que queda de Mario Pintor, que cantó sus, sus éxitos de la OTI. ¿Cuál es que cantaba Mario Pintor? La del éxito, la cuando... Ah, sí, sí, sí. Cuando tengo fe, tengo éxito, esa y cantó. Tengo éxito, sí. Y fíjate que a pesar de que... ¿Y la Cirré no vino? Ana Cirré cantó también, señora muy guapa, cantó Ana Cirré, que fíjate que muy a mi gusto, no, no, algo traía en la garante, yo creo que el sol la afectó algo, pero no, a mí no me gustó. ¿Los alcoholes? No, no, eso no afecta. No, creo. Eso a su contrario te prende. Eso a su contrario. Sí es cierto. ¿No? Y este... Sí es cierto. Sí es cierto. Con conocimiento de causa. Te han dicho, ¿no? El primero de un amigo. Estuvo también Raquel Vigorra, no te recuerdo de Raquel Vigorra, estuvo Maxi Gutzai, estuvo Pepi Origel, Gustavo Proinfante, y este... Bueno, hay una actriz que está ahorita en novela que se llama Jessica Más, también estuvo ella, Fernando Alonso, actor de TV Azteca, hubo varios, varios conocidos. Qué padre. Y además, este, gente de la Ciudad de México, la mayoría, yo creo que el 95% de la gente que va a este evento es de fuera, y eso es lo importante, porque bueno, te das cuenta... ¿Políticos no hubo? Políticos estuvo López Rosas, López Rosas... ¿Qué querrá hacer López Rosas? Es en serio, ¿eh? Ahora lo veo por todos lados a López Rosas. Pues siempre han dado, ¿eh? Fíjate que yo, yo con López Rosas... No, 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 digo, no nos cuentes tu historia. No, 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 me lo encuentro en muchos eventos sociales. Ah, ok, 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 ok. Yo lo saludo mucho a los eventos sociales. Yo con López Rosas y bueno, está bien. Ya se puso rojito. No, es que iba a decir algo mejor, me quedé calado. No, sí, quédate callado. Y este, de los políticos, ellos, y obviamente, pues los de turismo... Pero no fue Adela Román, no fue el gobernador, no fue el secretario de turismo. Estuvo el secretario de turismo, que fue el que cortó el listón, los dos secretarios, cortando el listón. Ah, el del presidente de AETA. El presidente de AETA. Saludos cordiales también para él. Y este, y Noe Peralta también estuvo ahí en el corte del listón, el subsecretario de promoción turística. Fueron los que estuvieron ahí arriba y Marco Flavio, el productor también se subió a cortar. Pero a ver, empieza el evento como a qué horas y termina como a qué horas. Empieza a la una de la tarde con la preparación, bueno, con... Ahí se hace todo en vivo. Se hace desde la mañana, así está. A la una de la tarde, ya entra la gente, a las dos de la tarde, se corta el listón, entra la gente a hacer misa en las paellas. Ya. Hay mucho chupe, hay mucha comida, hay mucha música y a las nueve de la noche se sirve, en la torna fiesta se sirve este chilaquiles. Y se empieza a... Para eso ahora ya tienes que estar crudero y digo, ¿por qué le haces a los chilaquiles? Es porque ya te pusiste a buscar y hasta te levantaste y te dormiste otra vez. Claro, y acaba por ahí de las once, doce de la noche más o menos y eso porque cortan el alcohol y cortan la música y si ya vayan a sus casas casi casi, ¿no? Porque es mucho tiempo pero fíjate que es divertido y además te das cuenta de que muchos de la Ciudad de México porque lo platican es el día que escogen para venir lejos de pasar año nuevo vienen a ese evento porque realmente se pone bastante bueno este evento y siempre ha sido quinientas personas ya lo agrandaron fueron setecientas y bueno, no cabía absolutamente nadie que eso es un muy buen evento para Acapulco. Yo creo que es una buena idea yo creo que el año nos recuerdas Paco Paco, ¿no? para que lo anotes ahí en la agenda ¿Será bueno? No, te lo prometo que sí o sea, yo tengo chefs especiales que van a representar perfectamente a enfoque pues ya nomás vamos nos paramos al lado y le movemos tantito con la cuchara y decimos la preparamos entre todos No, no, pero yo le voy a hablar No, por ahí no, pues claro Ustedes no tienen idea de lo rico que hizo yo, ¿eh? Es en serio Oye, guisa canta, es bohemio perdón, perdón, es bohemio Conduce, este, conduce No, bueno, no, no, no Es un estuche de monerías Cuidapadel Cuidapadel Un estuche de monerías No, bueno Hay que rifarlo Bueno Y por otro lado ¿Cómo andamos? ¿Vamos bien? Sí, ahí tienes Sigue diciendo tan tonterías Oye, también estuvimos en Oye, y fija bien chistoso estuvo el productor Reynaldo López que ha tenido el programa hoy y este y este programa de ¿Cómo se llama? De imitaciones que hay en Televisa también lo tiene Él es conocido en productor Él llegó con con este Reynaldo el papirrin el chaparrito el actor chaparrito Sí, sí, sí Entonces llega el productor y le dice a la chava de la recepción en el hotel Oye, no, está equivocado Él se llama Reynaldo Rosado de la Colina Y la chava Ay, perdón Escuché mal entonces Dice, ahorita le llamamos a sus habitaciones Y como en la secundaria La chava de recepción Reynaldo Rosado de la Colina Bueno, se moría Se moría de la risa todo mundo Y la chava, bueno se puso roja y mejor se fue Sí Cambio de estafete Entonces, digo a todos los niveles se dan ese tipo de bromas y realmente divertidos desde el principio Muchos se fueron hasta el día de hoy Y luego subió el pato cabezud el conductor de televisión con su esposa ahora Zapata y el día que llegaron el viernes al cóctel salió del cóctel porque se sentía mal y terminó hospitalizada y ayer se la llevaron de aquí a México y está hospitalizada No, fíjate que hubo un problema en el riñón Ah, ok Que traía ya pero bueno vino nomás a sentirse mal Y bueno, por otro lado también cambiando de tema también nos fuimos a la regata de niños en alegría que te comentaba Este evento y fueron 17 embarcaciones que bueno viernes y sábado bueno, sábado y domingo los vimos en la bahía Yo los vi el sábado Este, entonces estuvo padre el cóctel es un petit comité son las gente que son socios ahí en el Cudillates Un evento padre muy emotivo porque toda la gente que fue pues va con la idea de donar y de apoyar y de ayudar se mostró un video en donde bueno las diferentes obras que se están haciendo y proyectaron lo que viene para este año también dos escuelas que faltan entonces creo que les fue bastante bien y ojalá la gente pues escoja sus trincheritas y ayude porque siempre yo creo que la única manera de salir adelante del país tanto de inseguridad como de economía como todos son los chavitos son los niños y si llevan buena educación buenos valores creo que nos irá mejor Ahí está Vamos a los deportes ya tenemos campeón El Tigres Y no es el León El Tigres El Tigres Así es El Tuca Ferretti ya se rasuró el bigote Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo viste a la final? ¿Irá a rifar su Ferrari? Para otro pues sí Ok Pues un buen partido aunque quedaron 0-0 creo que digamos que la final se vio en el partido anterior La final se decidió en el partido anterior hay que destacar Nahuel que fue el héroe del partido si no hubiera sido por Nahuel otra historia hubiera sido bueno El Tigres se corona campeón de Closura 2019 2019 es su séptimo su séptimo título en la historia del fútbol mexicano Ya está entre los grandes Ya está 5 en 10 años Es el tipo de la década de la época moderna es el que más ha pegado Ni en América ni nadie Siempre en liguilla siempre llegando colándose a la liguilla a los cuartos en los primeros lugares siempre en los torneos y pues bueno justo campeón también estaba fuerte León claro el favorito siempre fue el primero pero creo que al final le cuentas lo que platicábamos de que ya en la final ya no importa si quedaste primero o segundo que no había mucha diferencia Pero creo que por justicia estuvo bien a esa final porque estaba compitiendo el uno y el dos O sea que debiera ser como lo hacen los torneos en Europa En Europa Por puntos Así era aquí hace unos años Ah bueno cuando se jugaba fútbol que no era así de pantallita y de págame tantos millones porque me haga y me tire la maromita y todo ese rollo Los campeonatos eran de adeberas Antes eran de adeberas Exactamente 36 fechas Sí 36 fechas Hoy en día lamentablemente son torneos cortos que se dan el lujo los participantes que saben que de esos participantes ocho van a calificar y luego cualquiera que sea el último va a pasar como primero bueno es un relajo y va a ser hasta campeón El negocio de la liguilla por supuesto Es un negociazo Exactamente Los partidos de ida y los partidos de vuelta y bueno El tire se corra Pero es un daño al fútbol mexicano Es un daño al fútbol mexicano ¿Ve la selección? Ese es el Ah es la otra parte de la selección ya quedó la sub-20 ya quedó eliminada cayó ante Japón dos goles a cero hay que recordar que No ganó ni uno ¿Verdad? No, falta un partido está pendiente el partido contra Ecuador pero prácticamente pues ya están fuera tienen cero puntos de los nueve puntos posibles cayó ante cayó ante Japón el día el día domingo una mañana pues mucha había mucha expectativa por lo que representaba tener a Lainez en lo que es la delantera de este grupo de estos chavos la sub-20 caen tres goles a cero ante Japón y pues bueno ya se está prácticamente se despide del mundial sub-20 de Polonia ya es su último partido pues ya de protocolo se va a jugar el día miércoles va a ser contra Ecuador ¿Cómo se llama el entrenador de Nacho Ambriz? Nacho Ambriz Fíjate que yo por Ambriz quería que fuera campeón en el León en serio lo veo como técnico o sea así de los tres técnicos muy centrado ecuánime y con visión de poner a sus jugadores a jugar fútbol padrísimo y no a cuidar marcadores y no o sea eso es lo que queremos aquí el auditorio y el público mexicano de fútbol y que realmente pues yo lamento que por él por él no hubiese ganado el León pero reconozco que el Tuca es ahora sí que muy conmiguo este señor y es de los técnicos pues que ha demostrado en los últimos años que ha llevado a Tigres precisamente a ser campeón ya varios años oye también hay que mencionar la afición la afición del León le aplaudió al último a Tigres así como han estado las cosas con la afición tanta violencia que ha habido creo que eso habla bien de esa afición creo que así deberían ser todas las aficiones pues sí que es un ejemplo así es así que pues bueno ya ¿cuánto tiempo tenemos Paco? dinos ¿cómo crees? y ahora ¿cómo lo llenamos? vente en serio pues viene lo aprovechamos ya ves que está el chisme entre Sofía y la hija de Alejandra Guzmán oye ¿qué crees ahí la mamá con la hija? fíjate la fría Sofía dice que Alejandra Guzmán vamos a entrar a chisme ¿por qué no sabe la señorita Laura de una vez? por favor dice fría Sofía que Alejandra Guzmán tu mamá ya le bajó dos novios entonces salió sacó un salió una entrevista en TV Notas revista TV Notas y salió una entrevista también en suelta la sopa en un programa de Univision que es muy visto de espectáculos pero resulta que el problema que tienen ellas es por cuestiones de dinero dice Alejandra Guzmán que tiene 27 años su hija y si nunca ha trabajado tiene un departamento de lujo en Miami que yo le regalé trae una camioneta que yo le regalé y una cuenta bancaria que ella movía entonces el problema fue que en enero le quitó la cuenta le quitó la tarjeta y ese es el gran problema el problema es es realmente económico porque pues la chavita quiere seguir gastando como si ya se lo ganara y entonces ha estado haciendo ese tipo de pero eso es que le da magnitud para que le bajen los novios no dice que no es verdad que de hecho lo que lo que declaró en la revista y en y en el programa es porque le pagaron como no tenía dinero vendió vendió esa esa entrevista entonces vamos a ver te gobierna Alejandra Guzmán este en unas semanas Acapulco y a ver qué tal luego Alejandra es medio violenta y no contesta las preguntas pero vamos a ver a ver qué qué nos dice o que se puso la Frida Sofía que tiene la mamá que si no tiene ella entonces ahí aparte de los billetes porque también Gustavo Adolfo Infante y Pepillo Origen andaban muy peleados en los medios y Pepillo decía que cuando lo viera pues le iba a reclamar se vieron aquí en el festival de las paellas yo dije a ver qué pasa no pues ya se hicieron amigos otra vez no pasó nada yo dije no yo esperaba que provocan los vinos verdad que fueran todos son amigos todos se quieren ya saben que iban a cantar por eso les digo no hay nada como cualquier negocio cualquier business cualquier league cualquier cosa que usted quiera no sirve esa botellita de vino ¿será? sí porque para el corazón dicen también que es bueno ¿no? sí te ayuda y te ayuda viene Chayán Acapulco las ventas van bien y creo que va a ser un buen espectáculo Chayán vino hace dos años llenó el lugar y bueno hace dos años también se fue y le cantó les interpretó dos canciones a los niños del CRIT y al parecer este año va a ser lo mismo entonces bueno ya están las ventas me dicen que está arriba del 50% yo creo que va a ser un buen evento Chayán yo creo que es de los cantantes de los de mi generación él surgió con este con Ricky Martin ¿no? él de su época estaba a menudo Ricky Martin y después salió el grupo Chamos y este Chayán era el grupo Chamos eran como que la competencia todos ellos de Puerto Rico de ahí salió pero de todo ese grupo es el único que pegó este ese señor vamos a ver qué tal ¿no? bueno veremos qué tiempo ¿algo más para usted? pues bonito fin de bueno ahorita inicio de semana ahí está yo estoy fin de semana tiene dos horas diciendo bonito fin de semana como bonito fin de semana vamos arrancando la semana que alguien me escuchan desenfoques ya ya vi tu intención Paco para no tomar lo mismo bueno ya para concluir quiero agradecerle de verdad de todo corazón a toda la gente que se ha tomado la molestia todavía hoy recibí ahí donde ven me acaban de traer unos obsequios ahí para para por mi cumple este que lo valoro muchísimo de todo corazón este porque fue precisamente lo que yo quería entonces ahí lo vamos a compartir gracias de todo corazón aquí me lo mandó con esto señoras y señores no nos resta más que agradecerle a usted 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 y desde luego que también a usted el que pues obviamente se interese a esta hora el ochenta y nueve punto siete FM escucha enfoque informativo temprano por favor adquiera enfoque diario este periódico que le repito a usted hasta el cansancio aquí no es de izquierda aquí no es de derecha pero somos bien derechos si tenga usted la certeza de que este dinero que usted invierte al adquirir enfoque diario de verdad créamelo no le faltamos al respeto pero para nada a su inteligencia como otros que pueden presumir años y años y años y años y aquí no sé en cortito tiempo pero mire puro golpe preciso gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio